Me da gusto saludarles. El objetivo del Día Internacional de la Juventud 2022 es conseguir que todas las generaciones entren en acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás. También pretende que se tome conciencia sobre ciertas barreras a la solidaridad intergeneracional, en particular la discriminación por edad que afecta a personas jóvenes, a personas mayores, al mismo tiempo que tiene efectos perjudiciales para la sociedad en su conjunto. La discriminación por edad es un problema que ha estado permanente y a menudo no es abordado en materia de salud, de derechos humanos y desarrollo, y afecta tanto a las poblaciones mayores como a las más jóvenes en todo el mundo. Además, la discriminación por edad se cruza frecuentemente con otras formas de sesgo como el racismo. También impacta a las personas de manera que les impide alcanzar su máximo potencial y contribuir de manera integral a su comunidad. El informe global sobre edadismo, es decir, sobre la discriminación por edad, fue dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2021 y destaca que, a pesar de la falta de investigación, los jóvenes continúan reportando barreras relacionadas con la edad en varias esferas de sus vidas, como el empleo, la participación política, la salud y la justicia. El informe también identifica las intervenciones intergeneracionales como una de las tres estrategias clave para abordar la discriminación por edad. Las actividades intergeneracionales también pueden conducir a un mayor sentido de conexión social y fortalecer la solidaridad. Y esta solidaridad entre generaciones es clave para el desarrollo sostenible. Mientras aún estamos en pandemia por COVID-19, es especialmente importante reconocer y abordar las barreras relacionadas con la edad para reconstruir de una manera que se aprovechen las fortalezas y el conocimiento de todas las generaciones. Hay datos importantes que deberíamos de tener presentes. Por ejemplo, la mitad de las personas en nuestro planeta tienen 30 años o menos y se espera que representen el 57% para fines del año 2030. Las encuestas también muestran que el 67% de las personas creen en un futuro mejor, siendo los jóvenes entre 15 y 17 años los más optimistas al respecto. Podemos decir también que, de acuerdo a diversos estudios, más de dos tercios de la población total cree que si los jóvenes tuvieran más oportunidades y más voz en sus instituciones, los sistemas políticos mejorarían. Y finalmente, a nivel mundial, solo el 2.6% de los parlamentarios tienen menos de 30 años y menos del 1% de estos jóvenes políticos son mujeres. Solidaridad intergeneracional. Es importante crear un mundo para todas las edades. Gracias. Hasta la próxima cápsula.